Representantes del Movimiento Dignidad para el Ministerio Público en Santiago se agruparon en la esplanada frontal del Palacio de Justicia por espacio de dos horas para unirse a la protesta que a nivel nacional se lleva a cabo. La actividad de protesta busca llamar a la atención del gobierno para fortalecer el Ministerio Público y así beneficiar a la ciudadanía. Tenemos un salario indigno que no se equipara a la realidad de los gastos mensuales que tiene un fiscal. También planteamos que los fiscales no contamos con un seguro de vida, aunque arriesgamos nuestras vidas diariamente en el cumplimiento de nuestras funciones. Hasta hace poco tampoco teníamos un seguro de vida, sino que contábamos con un seguro de vida básico, con un seguro médico básico, siendo una situación ya insoportable. Es decir, que el hecho que nos reúne hoy aquí en el día de hoy es que la situación del Ministerio Público ya no se aguanta ni se soporta más. Es con el objetivo de que se le aumente el presupuesto, que se le asigna a este órgano público que tiene la misión de investigar los hechos punibles, recolectar las pruebas, luego acusar en un tribunal para que no haya impunidad. En ese tenor son muchos los trabajos que tiene que desplegar el Ministerio Público y para poder cumplir con su labor, necesita un mayor presupuesto. El paro de los fiscales tiene por objetivo además de llamar a la atención de las autoridades para que sean asignadas la partida presupuestaria que ya fue aprobada y está contenida en el presupuesto del Estado del año 2014. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.